Saludos y bienvenidos al primer episodio del año. Este es el episodio número 101. Espero que este año sea maravilloso para todos ustedes. Las navidades acaban de pasar. Seguimos aquí en nuestro Puerto Rico, medio apagado y un poquito de luz y otro sin luz. Pero seguimos para adelante. Seguimos para adelante y muchas cosas pasaron cuando sucedió el huracán. Y menciono esto porque mi invitado de hoy tiene un estreno en el momento exacto que pasa el huracán. El huracán pasa y él tenía sus trenes en noviembre y se lo llevó. Le perjudicó meses de trabajo porque la gente piensa que eso es... De momento tú dices, voy a estrenar la película. Hay una preparación, hay un diálogo con el cine. Hay un movimiento de promoción y de publicidad que tú planificas con fechas y muchas veces cosas empresas. O sea, que conlleva mucho cambio. El caso de mi invitado de hoy, que es un director, pues tuvo que pasar por eso. Tuvo que, después de haber hecho el sacrificio, que es hoy en día hacer una película, encontrarse que el huracán te dañó todo lo que tenías planificado para ella. Hablamos de eso y muchas cosas más. Como siempre, les digo que me pueden escuchar en Audioboom, Stitcher, iTunes, iVox. Es que son un montón. Y en cualquier otro sitio donde escuchen podcast. También me pueden ver aquí a través del canal de YouTube. Denle en Share, denle a la campana para que se enteren cuando subo contenido. Y denle a like. Es importante. Los likes siempre ayudan. Y saben que me pueden ver en Instagram, en Facebook, en las redes sociales. Estoy todas como hablando 24 frames. Y creo que en Twitter estoy como hablando 24 F. Si no, buscan lo que yo pongo aquí bajo la descripción del audio o la descripción del video para que estén... Porque siempre me equivoco. También pueden entrar a hablando24frame.com, donde van a ver todos los links, incluyéndolos también los de video. Bueno, no sigo hablando. Feliz 2018. Bienvenidos a un año productivo, porque sé que va a ser un año productivo, que vamos a echar para adelante. Y no sigo hablando. Así que vamos a darle. Bueno, y le damos hoy la bienvenida a mi invitado de hoy, que es un director y se llama Gustavo Ramos Perales. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Mira, Gustavo, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue el click en tu vida que tú dijiste yo me dedicara a esto? Bueno, fueron varios factores, no fue uno solamente. Mi padre hace teatro, yo me crié entre bambalinas, detrás de un escenario. Ok. Y siempre tenía la curiosidad de contar historias, pero realmente... ¿Tu papá escribiste dramaturgo? Sí, mi papá es dramaturgo. Sí, mi papá es dramaturgo. Y siempre tenía esa curiosidad, pero siempre decía, no, yo no me voy a dedicar a esto, yo me voy a dedicar a otra cosa, para alejarme de lo que hace mi padre. Pero la cabra siempre tira para el monte, así que entre una cosa y la otra, empecé a hacer teatro, empecé a dirigir teatro y empecé a escribir a primer año, segundo año de universidad, con un grupo de amigos que se... Alex Dupré y Mike Filiu Polivero y otro grupo de amigos que es lo que estábamos escribiendo, una compañía que se llamaba Arte del Tercer Mundo. Después eso se convirtió en otra compañía que se llamaba Low Brown Nation, que era un canal online que teníamos y hacíamos diferentes cosas, en el cual dirigíamos y escribíamos, pero básicamente la base salió de ahí. Yo siempre era, de pequeño siempre era muy imaginativo, me preguntaban qué pasaba en una cosa y yo le añadía como 20 cosas en el camino, antes de llegar al final, antes de llegar al final. Pero nunca la verdad, o sea, no fue una vocación desde muy, 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 muy pequeño, sino que fue una vocación que se fue alimentando, fue creciendo con el tiempo y esas ganas de contar historias fueron creciendo ante una necesidad de contar cosas y después lo encontré como una escapatoria de, no solamente de saciar una necesidad, sino de cubrir un espacio en la vida de un joven que estaba vacía, ¿no? Y eso yo creo que fueron más o menos. A diferencia de mucha gente que a veces traigo aquí de invitados, tú viviste en un ambiente que el arte era parte del ambiente familiar, ¿no? Tu papá, pues, al ser de teatro, pues, va a crecer con eso. O sea, ¿a tu papá no le extraña después cuando empiezas a coger ese tipo de vocación? No te habla la típica de, mira, esto es duro. Pues no, fíjate. ¿O lo vio bien, bien normal en que ese rumbo estaba el que estabas cogiendo? Lo vio bien, lo vio bien. Yo viajé mucho con el viejo, siempre estuve viajando, fui a muchos festivales de teatro con él y él siempre como que me impulsaba. Yo estaba un poco perdido al principio a saber qué quería hacer con mi vida, ¿no? No encontraba como cuál era la profesión que quería hacer. ¿Qué quería hacer? O sea, que básicamente es como que me ayudó un poco a encontrarla, ¿no? A definirme, a saber qué era lo que quería hacer y cómo... No el tipo de historia que quería contar, pero sí a dónde tenía que ir. ¿Cuándo tomas entonces la decisión de brincar del teatro, hallar aspecto más visual que sea allá lo que es cine hoy en día? O sea, que decides el cambio. O sea, que ves que el teatro sí te gusta, pero entiendo que entonces el cine te apasiona más. Bueno, el teatro me sigue gustando. No, es que yo creo que, y más el puertorriqueño, que trabaja en los medios fílmicos, el teatro por lo regular a muchos fue lo que los entra al medio. Pues mira, no sabría decirte cuál fue ese punto catalítico en el cual realmente hago el cambio. Yo cuando estoy terminando mi bachillerato, cuando estuve tercer año, cuarto año de universidad... ¿Aquí en Puerto Rico? En la Universidad de Puerto Rico. Sí, estudié en Río Piedra, estudié en Humanidades, concentración en teatro. Ok. Y realmente quería, yo quería irme del país, como todo este sentimiento del isleño, ¿no? De querer salir, de querer ver el mundo, de explorar, de ver otras cosas. Y yo había ido a muchos festivales de cine con mi padre, en España. Entonces, empiezo a buscar por internet, universidades, qué sé yo. El punto es que, claro, yo no tenía ninguna experiencia en cine. O sea, que las universidades que me pedían, ah, envíame tu porfolio. No hay ninguno. Yo no había hecho nada. Yo no había hecho nada. Y entonces, empiezo a producir cine, cortometrajes y cosas más pequeñas. Para tener contenido. Para tener contenido, para que me acepten en la universidad. Ok. Y de ahí surge mi gran amistad con el actor del Chata, que es Alex Dupre. Y le produzco un largometraje que él tenía, que se llamaba Perros de Bodevil. Y le hago una presentación en una casa, que nosotros le llamábamos La Factoría Púrpura, en honor a Andy Warhol. Ok. En Río Piedra. Y hicimos una presentación ahí, y yo dije, esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que yo quiero hacer. Todavía no había dirigido una película, simplemente había producido un evento, ¿no? Pero ya ha empezado a picar en ti la curiosidad. Ya empezaba, exactamente. Ya empezaba las ganas de decir, esto podría ser, esto podría ser. Y nada, en fin, envío las solicitudes. Obviamente, el 90% de las universidades no me cogen, porque no tengo ni un corto hecho, ni no había dirigido nada, ni escrito nada. Y me quedó un tiempo más, me quedó un año como freelance en Puerto Rico. Y entonces solicito a la escuela de Cuba, que tampoco me cogió. Y hago una escuela que se llama Septimars en Madrid, que es como un instituto, digamos, de cine, un poco más así, más low-key. Y ellos me aceptan. Perfecto. Vamos para allá. Perfecto. Tú lo que querieras es que alguien te dijera que sí. Que alguien me dijera que sí, me diera la oportunidad de poder coger conocimiento. Y así fue. Y háblame de la experiencia de España, porque obviamente sales de la tierra donde tienes amistades, familia, todo, y te vas para España, que yo encuentro que está perfecto Cuba, España. Estudiar en esos sitios te da otra visión totalmente de lo que puede ser el cine a nivel global. Porque pues nuestro país está bien amarrado a los Estados Unidos y mucha gente lo que conoce de cine es lo que ven en Estados Unidos. Tío, cuéntame la experiencia de España. O sea, ¿cómo impactó España en ti? Todo. Yo me fui siendo un niño y volví siendo un hombre. Literalmente. Yo era un niño cuando me fui. Tenía, no sé, 24 años quizás, 25 años. No sé la edad que tenía, pero 24 años quizás. Y fue fuerte, fue un cambio fuerte, ¿no? Madrid es una ciudad dura con mucha mezcla que apenas estaba empezando a recibir inmigración masiva. Los españoles no estaban demasiado acostumbrados a ver demasiados extranjeros españoles en la calle. Eso ha cambiado, por supuesto. Pero te tocó el momento del cambio. Me tocó ese momento del cambio. Estaba recién el euro llegando. Las pesetas se habían ido hace muy poco tiempo. Había mucho sistema de adaptación para los españoles. De adaptación para los españoles y procesos de adaptación para mí. Claro. Yo vivía solo en un apartamento en el centro de Madrid, Tirso de Molina. Un apartamento que no tenía muchas ventanas. Pero fue un cambio duro. Fue un cambio duro porque nosotros los puertorriqueños, yo siempre he dicho que somos un poco hipersensibles a las sociedades. Y entonces, ser un poco sensible en una sociedad dura, los españoles son duros de carácter, ¿no? Eso no es malo ni bueno. Simplemente son así, ¿no? Entonces, me enfrentó a mí a enfrentarme a mi propia personalidad. A cómo yo soy. A cómo me comporto. Empezar a conocerte. A conocerme. A esa otra persona que yo no conocía. Sí, porque al estar solo, eres tú. Soy yo. No hay más nada. No hay más nada. Eso me dio la oportunidad de ver muchísimo cine, por supuesto. Al lado de mi casa, yo vivía en la calle Doctor Cortezo en Madrid y en Tirso de Molina. Y a unos metros, unos 500 metros, estaba la Filmoteca de Madrid. Y como yo era estudiante, pagaba un euro. Y me vi todas las películas del mundo. Pues me dediqué a ver todos los ciclos de Hitchcock, Kubrick, todo el cine alemán, viejo, todo lo que es el cine americano, Billy Wilder. Y antes de eso, tu cine era un cine normal, ¿sabes? De que, pues, salía que la película la iba a ver. Pero, el ir a ver todas estas películas que estás diciendo, director, es buenísimo. Ya estabas con este otro ojo, ¿sabes? Antes tu cine tiraba para ese lado o fue totalmente España el que empezó a cambiarte la visión de ver ese cine. No, siempre estuve expuesto. Siempre estuve expuesto a un cine gracias a un señor y a una señora en Bayamón que se llamaba Miguel. El nombre de ella se me escapa ahora mismo. Me siento tan mal porque se me le había olvidado el nombre de ella. No te sientas mal, eso me olvida todo el mundo. Eso es duro. Había un videoclub que se llamaba Videoplace, que estaba en Bayamón. Sé cuál es, porque sí de Bayamón. Y Miguel me expuso a todas las películas europeas. Porque tenía muchos títulos europeos. Sí, no, Miguel tenía títulos que nadie tenía. Que nadie tenía. Que nadie tenía. Entonces, sí que yo estaba expuesto ya a ese tipo de cine. Eso simplemente fue lo que me despertó un poco más la curiosidad a ver cosas que ya yo no había visto. Claro. Pero sí, sí que ella estaba un poco más expuesta a ese tipo de cine. Sí, ya que tu ojo ya estaba viendo otro tipo de cine. Sí. O sea, desde Puerto Rico. Sí. Entonces, estás en España, estás viendo cine. ¿Pasa algo? ¿Trabajas en algo allá o fue full un año de conocerte? Pues, estuve cuatro años. O sea, se convirtió un ratito más en cuatro años. Sí, trabajé freelance, cámara, edición, hice mucha edición, aprendí a editar mucho. Pero básicamente yo me dediqué a viajar y a conocer. Y a ver muchos cines y a exponerme a gente, exponerme a situaciones, exponerme a nuevas personas, a nuevas experiencias. Porque yo sabía que en algún momento eso se iba a guardar en el disco duro. Y que eso me iba a funcionar en algún momento para empezar a contar historias. Porque al fin y al cabo, un guionista habla de lo que conoce. Por lo menos en mi caso y por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? O sea, que para mí era bien importante siempre llenarme de información y llenarme de experiencia para tener algo de qué hablar después. Porque al fin y al cabo hay gente que no tiene mucho de qué hablar. Porque no vive experiencia. Porque no vive, no es porque sean menos inteligentes, es porque están menos expuestos al problema. Entonces no lo lleva a poder contar historias porque no hay muchas historias que contar. Exactamente, exactamente. Ya en España, ¿qué te hace regresar? Buena pregunta, porque no lo sé. ¿De verdad? No lo sé. Yo regreso realmente porque a mí la visa de estudiante se me acaba. Yo me quería quedar. España estaba empezando en la crisis. Estaba empezando en una crisis económica que hoy día es la gran crisis económica que hay en España. Espero que se levanten pronto. Pero la verdad no sé. Yo llegué aquí con muchas ganas, muchas ganas de hacer cine y muchas ganas de contar historias y me di contra la pared. Sí, a eso quería llevarte. Porque en España, aunque hagas poquito, podías sentir que había una industria que se estaba moviendo. De estar en España y brincar a Puerto Rico, donde la industria prácticamente en esos momentos era cero, es un cantazo. Entonces, me imagino que te preguntaba, ¿qué voy a hacer si aquí no hay industria? No hay industria. ¿Qué pasó entonces cuando llegas, para empezar, que cuatro años después de haber estudiado? Sí. O sea, cuatro años me he sido operólogo. O sea, que cuatro años en otro país, como España, llegas a Puerto Rico y tienes que volverte a reajustar con tu país. Exactamente. O sea, de momento te encuentras un extraño en tu isla. De momento era un inmigrante en mi propio país. O sea, que era otro cambio nuevamente y encontrarte que en la industria no había un progreso grande. Ahora ya ha cambiado bastante. Pero yo sé que en ese momento, ¿qué pasó? O sea, que llegaste y ¿qué sucedió? Bueno, llegué, sometí a todas las convocatorias que había, que no eran muchas, y le produje una serie a Alexson, que era de voleibol, que la había escrito, que se llamaba En la Malla, y fue una serie de tres capítulos para el Canal 6. Ok. Después de eso, yo pensaba que el mundo me iba a abrir las puertas. Obviamente venía un joven utópico que venía a estudiar de Europa, que pensaba que dije, no, esta es mi oportunidad. Después de aquí me van a empezar a llamar y van a empezar a pasar cosas. Y no fue así. Y no fue así. Y no fue así. Y de ahí en adelante, pues, estuve un poco struggling, obviamente, buscando y buscando qué hacer y buscando dónde encontrarme. Pero en ese intermedio, pues, obviamente, pues, uno conoce mucha gente interesante, uno se sigue educando, uno se sigue llenando de experiencias, uno se sigue llenando de ideas. Y efectivamente funcionan para algo. No es como que es tiempo perdido. Exactamente. El camino que se camina no es en vano. Exactamente. Siempre y cuando estés caminándolo en el rumbo que quieres, ¿no? Correcto. Porque si empiezas a dar bandazos, pues, para nada está. Inclusive, hasta esos mismos bandazos te enseñan un montón de cosas para después, lo que vienen tus proyectos que haces más tarde. Entonces, estás entonces, luego de ese trabajo que haces en el Canal 6, ¿no haces ningún otro proyecto que fuera de impacto, sino que era aquí, allá, trabajando freelance? Sí, era freelance, editando aquí, producía una cosa pequeña acá, dirigía una cosita pequeña, algún comercial, alguna cosa muy pequeña. ¿Y no te da con trabajo al teatro? ¿Ya que ya esos filmes lo conocían más? Sí, pero la verdad es que había perdido contacto con el mundo del teatro. Entonces, los que hacían teatro eran otras personas ya. Ya yo no tenía los mismos contactos, no conocía a las mismas personas. De todas formas, hice una obra. Hice una obra de teatro. Realmente no la hice. Fue una reposición de una obra que había hecho antes de irme, de un autor argentino que se llamaba Roberto Cosa. La obra se llama Yepeto. Originalmente la hice con Oscar Guerrero y Laura Butler y Roberto Ramos Perea en el Ateneo. Ok. Y la reposición la hice en San Sebastián del Pepino. Ok. Una experiencia interesante. Sí, totalmente. Con Roberto Ramos Perea también. Y la hice con José Luis Oyola y con Camila Monclova. Ah, Camila. Sí. ¿La vienes a conocer ahí? No, a Camila la conozco trabajando en la universidad. La conocía por ahí. De momento pensé que ese era el punto de usarla después más tarde. No, no, no. Siempre me ha gustado. Me encuentro a Camila espectacular. Es una muy buena actriz. Muy buena actriz. Muy buena. Lo he dicho aquí varias veces. ¿Cuándo entonces viene el proyecto que haces con tu papá? ¿Cuál? Yo escribí un proyecto con él. Realmente él me incluye a mí en un proyecto que lo llaman a él. De un guión sobre la sonora ponceña. ¿Ponceña? Que se lo comisionan para que escriba la historia sobre la sonora ponceña. Papo Luca le quiere hacer un homenaje a su padre antes que se muera. Y le quiere regalar una historia sobre cómo surge la sonora ponceña. Y me incluye a mí. Un proceso bien interesante. Mi padre es una persona muy estructurada. Muy escuadriculado totalmente. Esa es el ABC. Sí. Yo soy un poco más regado. Pero muy interesante. Muy enriquecedora. Muy chulo. Siempre bonito trabajar con mi papá. A mí me gusta trabajar mucho con él. Me gustaría hacer una película con él. La verdad. Sí. Sí me gustaría. Una persona muy sensible. Tiene las cosas muy claras. Busca mucho. ¿Y te gusta cómo cuenta la historia? Me gusta mucho cómo cuenta la historia. Me gusta mucho. Son dos medios diferentes. Obviamente. El medio del teatro y el medio del cine. Claro. Pero tú sabes, hay una línea. Tú puedes reconocer qué línea puede llevar tu papá escribiendo. Sí, sí, sí. Y llevarla al cine tal vez puede ser un factor. Sí me gustaría. Sin duda me gustaría. Ojalá algún día tenga la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo tú llegas a lo que hoy en día es la película El Chata? Pues El Chata... Porque sé que estuviste varios años metiéndole mano al Chata. Sí. Sí, le estuve metiendo mano mucho al Chata porque el Chata surge... O sea, la idea original a mí me pasa el segundo o tercer día que llego a Puerto Rico. Esto lo he contado ya varias veces, pero te lo voy a contar de nuevo. Yo llego a mi casa en Cupey. Ok. Me acuesto a dormir. Tenía un yaigla horrible, ¿no? Obviamente el cambio de hora de España. Me acuesto tempranísimo a dormir. Y tipo 11 de la noche, 12 de la noche, se escucha un tiroteo. Ok. Una ráfaga de disparos y yo caigo sentado en la cama. Ya yo me había desacostumbrado a escuchar disparos. Ya sabes, mi vida había pasado. Por lo tanto, me vuelvo a asustar. Caigo en la cama y escucho un niño que dice, no mates a mi papá, no mates a mi papá, no mates a mi papá. Bum, 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 bum. No mates a mi papá, no mates a mi papá. Bum, 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 bum. Y yo caigo sentado en la cama. A nadie le importó. Nadie prendió la luz. Nadie llamó a la policía. Indiferencia total. Y yo dije, esto está mal. Esto está mal. Esto no nos puede parecer esto normal. A mí me parecía normal cuando vivía aquí. De hecho, ya me parece normal de nuevo. Claro. Llevo mucho tiempo viviendo aquí ya. Pero en ese momento me aterré y me pareció algo terrible. Es terrible. Claro, totalmente. No es que no lo sea. Al otro día, que no sé si fue al otro día exactamente, pero más o menos días después, salgo y me encuentro con un viejo conocido. No era un amigo, pero un viejo conocido con quien jugaba baloncesto y con quien hacía deportes también. Y lo veo pidiendo dinero en la luz. Obviamente, una persona enferma, no muy bien en estado físico, con un semblante un poco triste. Él me reconoce y me llama por mi nombre. Yo no lo reconozco a él. Gustavo, ¿cómo estás? Yo me quedo sorprendido y me entra como un ataque de melancolía y me voy a dar una vuelta por el barrio, por los viejos sitios donde yo solía ir. A ver cómo estaba. A ver cómo estaba. Bueno, pues todo estaba peor. La mayoría de la gente no estaba, la mayoría de la gente se había ido, la mayoría de la gente o los habían matado, o se habían ido, o no sé. Yo había perdido contacto con ellos. Nada. El punto es que lo dejo ahí, me voy, y entre la búsqueda del trabajo, un día dialogando con un amigo, él me dice, tú sabes que en Puerto Rico no se ha hecho ni una película de boxeo. Siendo un país que ama el boxeo. Siendo un país con una gran tradición de boxeo, grandes boxeadores, y a mí me encanta el boxeo, o sea, yo soy fan del boxeo. Y se me quedó eso en la cabeza, y empiezo a crear una historia. De un tipo que vuelve a casa. Obviamente. ¿Ok? Eso se transformó, eso fue hace 12, 11, 12 años atrás. Antes de empezar a grabar la película. Yo jamás pensé que le iba a poder grabar. Yo simplemente le escribía casi por la disciplina de escribir. Claro. Y decir, tengo que escribir para mantenerme escribiendo. Y pasó por un montón de transformaciones. Como pasé yo, como persona, como pasó el país. Claro. Y como pasó la gente también. Y en 12 años pasan muchas cosas. Y en 12 años pasan muchas cosas. Yo fui padre. En ese transcurso. En ese transcurso fui padre. Me casé. Pasaron muchísimas cosas en mi vida. ¿Te casaste aquí? Me casé aquí, sí. Porque entiendo que tu primer hijo nació en España. Sí. Ah, ok. Sí, sí. En el momento ahí como que no sabías si fue que te casaste y viniste para acá. No, no, no. Lo que pasa es que no fuimos a España. O sea, cuando una vez yo vuelvo, yo trato de volver a España después. Ah, ok. En ese trajín de los 12 años. En ese trajín de los 12 años. ¿Te da con...? Me da con volver, pero obviamente no. Era imposible. España estaba en una crisis económica que era imposible. Y Puerto Rico se veía mucho en ese momento. Exactamente. No, es la verdad. Puerto Rico tenía mucho mejor despunto económicamente. Exacto. Y entonces, una vez la terminó, se acerca un productor que eventualmente no terminó haciendo la película por diferencias que tuve con él. Pero realmente fue el que me impulsó. Yo estaba trabajando, estaba dando clases. Estaba bastante amargado, la verdad. Estaba haciendo algo que no me gustaba. No por el sitio, sino por mí. No, te entiendo. Yo quería hacer otra cosa. Ya he pasado esos momentos en mi vida. Yo quería hacer otra cosa. Y él me dijo, bueno, yo vengo de producir una película en México. Quiero producir tu película. Así que vamos a someterla a la corporación. Ah, ok. Ya yo había sometido dos veces ese guión. Me habían dicho que no. Que no. Y la someto. Y me la aceptan. Ah. Y así mismo me quedé. Dije, bueno, ok. ¿Y el mismo guión? ¿O ya lo habías hecho? No, no. Había pasado de evolución. Sí, había cambiado. Había cambiado mucho. ¿Esos rechazos habían hecho que ajustaras entonces? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Que revisaras. Y que era bueno. Y qué bueno que no me aceptaron aquellos guiones. Qué bueno que me aceptaron este. Porque es un guión más maduro. En ese camino conozco, en uno de los talleres de la Corporación de Cine, conozco a una gran guionista y que fue mi script doctor. Y después co-guionista, Zenia Riveri, que es cubana, es una mujer maravillosa, súper talentosa. Que fue la luz que terminó de alumbrar el túnel oscuro. Ok. Y me terminó de dar forma a ese guión, ¿no? Porque obviamente, yo ahora mismo pienso que todos los guionistas deberían tener un script doctor. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes los script doctor? Son gente que... Aquí pecamos mucho de pensar que el guión que hacen muchos directores, porque pasa mucho, que escribe y dirige, están perfectos. Sí. Y que aprendan también a autoeditarse. O sea, yo creo que es sumamente importante para alguien que escribe un guión, que acepte cuándo ya estas tres páginas pueden funcionar si no están. Yo creo que es sumamente... Y es duro, porque estamos hablando de una mujer con un carácter muy fuerte. Sí, me imagino que... Cubana. Fueron unos... Fueron unos tirijalas. Pum, 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 heavy. Sí, chévere. Y yo decidí... Porque, a ver, cuando uno tiene una relación profesional con alguien, uno tiene un punto que uno dice, si uno deja de ceder, se acabó la relación. Correcto. Como en las relaciones amorosas, como en las relaciones de amistad, como en todo. Entonces, yo sabía que tenía que ceder. Pero eso significa dejar fuera muchas cosas de la película. Claro. Porque ahí está el ceder en decir, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? Por contar la mejor historia posible. Porque es todo por la historia, no es por mí. No es necesariamente lo que quiere Gustavo. Es lo que la historia merece, lo que necesita la historia. Y yo creo que así fue que yo logré llegar al mejor guión. Y hoy día, gracias a esa experiencia, soy mucho mejor guionista de lo que era antes de esa historia. Por haber pasado ese proceso de que ya te dijera, tú entiendo que no debería ir o debería caminar para acá. Ese proceso, porque es interesante, porque son bien pocos los que tienen alguien que le pueda editar el guión. ¿Cuánto tiempo pasó para que terminara ese guión lo que después fue la película? Dos años. Un año y medio, dos años. Y ya eso, ¿ya la corporación te había aprobado? Sí. O sea, que te aprueban y pasan dos años en el pimpín. Pasa un año y pico, casi dos años, en lo que la corporación me da el primer desembolso. Ok. Y yo termino de pulir el guión. Oh, ok, ok, ok. Entonces, sí, pasa un tiempo, pasa un tiempo, ¿no? Cosas burocráticas del gobierno. Sí, sí. Pero que en cierta manera te ayudó ese proceso, ese tiempo te ayudó también para seguir afinando ese guión. Sí, 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 no, para seguir afinándolo. Y se afinó hasta el último momento. Entonces, hay una productora, gran amiga mía, que está en el proyecto también como productora asociada, Anabel Mullen, que me dice, no, Gustavo, los películas no se terminan, se abandonan. Así que, olvídate de eso, va a llegar un momento en que vas a tener que decir, basta, hasta aquí, hasta aquí llegué. Porque si no, uno sigue haciendo revisiones y quiere ser perfecto y toda la cosa. Y quiere que la obra sea totalmente perfecta y yo creo que lo lindo a veces de los proyectos es las imperfecciones que tiene también. Yo creo que son de igual valor que la perfección que tú le quieres implantar. Entonces, cuando terminas el guión, que ya estás ready, ¿cuánto proceso pasas o cuánto tiempo pasas para empezar filmación? Bueno, primero estuve en una búsqueda de productora o productor. Obviamente, yo siendo el productor ejecutivo de la película, yo me quería desligar del proceso de producción porque yo quería dirigir. Pero, en ese momento, por suerte, para la industria del país, estábamos en un momento bien bollante en el que todo el mundo estaba trabajando. Y conseguir a alguien era difícil. Y conseguir a alguien de confianza, a alguien bueno, era difícil porque los buenos están trabajando. Fue muy difícil. Tuve la gran suerte de conocer a Carmen Díaz, que terminó siendo la productora conmigo. Y la verdad que fue una de las mejores cosas que me pasó. Carmen no solamente es una persona maravillosa, sino que es una persona muy estructurada, muy seria. El presupuesto lo cuadra muy bien, cuadra muy bien el crew. Entonces, yo básicamente me desconecté de eso. Yo le dejé la producción a ella. Sí, ese dolor de cabeza te lo quitaste. Sí, yo solamente quiero dirigir. Y que ambos sombreros chocan demasiado. Dirigir y producir, eso es un choque constante. Sí, sí, sí. Y además muy difícil. No es porque uno no sea capaz, es porque uno no debe hacerlo. Es como siempre pienso que los directores tampoco deberían editar sus películas. No, yo... Creo que deben haber un editor. Eso fue otra cosa que hablaremos más adelante. Que es que bueno que yo decidí no editar mi película. Perfecto. Yo creo que ayuda mucho. Ayuda mucho. Sí. Porque es otro nuevo diálogo con alguien que te dice, pero si haces esto. Y te empiezan a proponer y entonces tú dices, coño, esto brega. Sí. Pero vamos a ir por paso. Entonces, ¿consigues a la productora? Consigo a la productora. Ella me arma un crew. Cuando conozco a la productora, la productora me ha presentado simultáneamente. No recuerdo muy bien. Me presenta al director de fotografía, que termino siendo el director de fotografía, que es Willy Berrío. Willy es uno de mis sensei, como digo yo. Willy es maravilloso. Es una persona que se entregó al proyecto desde el día... He tratado varias veces de tenerlo aquí. Willy tiene un tiempo bien limitado. Por eso. Ese es el gran problema de Willy. Pero Willy es... Y me alegro por él. Sí, sí, sí. Porque significa que todo el mundo reconoce lo bueno que es. Sí, Willy es muy bueno. Pero además de ser buen fotógrafo, que lo es técnicamente, es una persona que se involucra mucho en la historia, que creyó en mi proyecto desde el principio. Sin yo haber hecho un largo, me traje nunca. Había hecho unos cuantos cortos, pero nunca había hecho un largo. Con la experiencia que él tiene, unirse a un proyecto. Y nunca, nunca, tuve una discrepancia con él. Nunca discutí con él. O sea, era una relación... Y que es una persona que no, no, no de momento se convierte en... Yo sé de esto, tú no sabes. No, 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 no. Que respeta muy bien las cosas. Willy respetó todo el tiempo mi punto. Obviamente, cuando uno se enfrenta a un director de fotografía con esa experiencia, uno tiene que estar bien planchado. Claro. Uno no puede ir a inventar, ni a decir yo creo esto. Porque entonces ahí pasa lo que estoy diciendo. Porque entonces pasa lo que estoy diciendo. Sí, exactamente. No, tú tienes que llegar cuadradito. Bien cuadrado. Esto es lo que yo quiero, esta es mi visión. Yo quiero, esta es mi visión y compartirla con la de él. Porque, a ver, un director de fotografía dirige parte de la película. Dirige la fotografía de la película. Dirige cuál es la visión de cómo se ve, tú sabes. Entonces, yo tenía claro que yo quería tener un director de fotografía que fuera a fin y a tono con mi forma de ver el cine. ¿Sabes? Porque es muy difícil. O sea, fotógrafos buenos en Puerto Rico hay muchos. Mucho. Y me encantaría poder trabajar con todos en algún momento. Pero, pero no todos ven el cine como yo lo veo. ¿No? Es un cine más pausado, un cine más de, no complemento. O sea, a ver, ¿cómo me explico? No es, no es un cine, no es un cine arte, pero no es cine comercial tampoco. Sí, es decir, que muchos tienen el ojo del cine comercial. Exactamente. Entonces, tú tienes como una mezcla de ambas cosas. Exactamente. Y cómo contamos las cosas, cómo la luz contrasta ese tipo de estética que yo quiero contar y todo ese tipo de cosas. Y claro, entonces cuando entra Willy, entra Raulo. Entonces, Raulo, tú sabes, por favor, cómo ilumina ese hombre. Sí, estamos hablando de caballotes aquí. Maravilloso. O sea, todo era. O sea, el otro tenía... Tuviste una muy buena suerte de tener unos key persons brutales. Sí, tú ves a Ramón Cuadrado. O sea, chachor, olvídate. O sea, tú ves a... A Yacyri Castro en vestuario, a Sebastián Claudio en arte. Tú sabes, como que era como... Sí, y para tu primer largo, o sea, era como que... Y era, lo bonito era y lo emocionante, y todavía lo cuento, y la verdad que me pongo hasta contento desde esto, y me encantaría que me volviera a pasar otra vez, es que todos creyeron en mi visión. O sea, todos veían la película que yo veía. Y eso es difícil. Eso es difícil. Ya con eso yo me sentía bien. Yo me sentía como... Como ganador, ¿me entiendes? O sea, si todos estos profesionales que llevan mucha más experiencia que yo me están creyendo, es porque algo debe estar bien. Debe estar viendo, exacto. Eso lo decidirá el público, ¿verdad? Claro. Pero... No hay que entendían tu paleta visual, ¿sabes? Exactamente. Entendían por dónde tú querías correr. Exactamente. Y la respetaron. Eso yo creo que es eso. Y la respetaron. Yo me imagino que para ti como director tiene que haber sido sumamente especial que ese nivel de profesional, pues, te respetaran tu visión. Sí, sí. Fue un éxtasis, la verdad. Sí. Sí. ¿Tardaste filmando la película como tres, dos, creo que tres meses? No, la película la que grabé es... O sea, full crew, 24, 25 días. Por eso, un mes, más o menos. Pero, ¿te duró entonces el proceso full para terminarla? Todavía no la he terminado. O sea, yo sé. Pero me refiero a tener ya el completo, ¿no? Desde que ya empezaste a editar ya luego de tanto. Sí, yo terminé de grabar en julio. Ok. Y empecé a editar en septiembre. Ok. Tienes tu película. Ya tú tenías... Ya tú ibas a salir en noviembre, ¿no? Era la fecha que ibas a salir. Y pasa en este país algo que nadie esperaba. Un huracán que primero nos diera, porque llevaba muchos años que no nos tocaba, y que fuera al nivel que nos dio. ¿Cómo eso perjudicó todo tu trabajo? Bueno, realmente, más que perjudicarlo, lo que hace es ponerla en pausa. O sea, le di una gran pausa a todo en el país. Pues, yo creo que en el momento que pasa el huracán, no, el primer día que yo salgo después del huracán, después del huracán María, que estaba en casa de mi hermano en Caguas, y salgo con él con el carro, yo me olvidé de la película. Yo pensé que yo nunca más iba a ver la película en mi vida. Sí, díte, mírate. Esto no se va a levantar. O sea, yo creo que es la cosa más triste que yo he visto en mi vida. Yo viví Hugo, George no, George no estaba en Puerto Rico, pero viví Hugo, y era muy pequeño. Entonces, al ver esto, yo decía, ¿cómo va a haber un estreno en noviembre? O sea, que me olvidé de ese tema. Ok. Simplemente me olvidé del tema de la película. Estaba en survival mode. Sí, porque eso no fueron nuestras primeras semanas. Sobrevivir a esto. Conseguir diésel, conseguir agua, conseguir... Todo se convierte en, le da hold a todo lo que tú estabas viviendo, y ahora nuestro presente es este. Exactamente. La película, ¿tú sientes que al pasar esto te beneficia en cierta manera de... O, bueno, déjame cuadrar la pregunta mejor. ¿Te preocupa sacar una película luego de un suceso como este? No. No. Inclusive creo que la película es más pertinente ahora que antes de María, y te voy a explicar por qué. Sin dar spoilers, muchos de los temas que trata el chat es sobre irse del país. Eso es un tema muy recurrente si eres isleño. Si me voy o me quedo. No me quedo. Ahora mismo yo creo que Puerto Rico está sufriendo su emigración más grande. Engaño. Yo no sé si es la historia. No lo sé. No tengo ese dato. Yo tampoco, pero pienso que sí. Es heavy. Y tantos amigos, mi hija en la escuela, por ejemplo, se despiden a cada rato. No, es que nos vamos, nos vamos, nos vamos. Yo casi no tengo amigos ya. Mis amigos casi todos están fuera. Y los que no, ya se van. Ya los cogieron en... Y a eso le añade los que ya se habían ido. Y ya se añade los que ya se habían ido. Entonces yo creo que gana mucha pertinencia el tema del chat ahora. Porque lo de irse es un tema complicado. Yo lo he pensado. Yo no sé si me puedo quedar. Esa es la verdad. O sea, yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar, pero yo no sé si puedo quedarme. Yo no sé si tengo trabajo aquí. No sé si hay suficiente. Una cosa es lo que uno quiere y lo que realmente puedes hacer. Lo que uno puede hacer. Exacto. Entonces es casi como si yo estuviera planteándome los mismos problemas que tienen mis personajes. Es un poco loco, ¿no? Plantearse el me quiero ir, el no me quiero ir, el es el mejor lugar o no es el mejor lugar, ¿no? Bueno, eso da espacio a otra discusión. Pero sin duda le gana un poco de pertinencia el tema de irse o no. Porque yo te diría que hasta la gente que se puede quedar ha planteado irse. Correcto. Imagínate los que no se pueden quedar. Imagínate los que no se pueden quedar. Totalmente de acuerdo. Entonces yo espero que por ese lado, ¿no? La gente sienta algún tipo de, se sienta identificado, ¿no? Con ese tipo de... Y vayan a verla, ¿no? Es importante. Ahora mismo yo creo que el cine puertorriqueño hay un boom de grandes directores. Y no debe parar. Y no debe parar. Y no debe parar. Inclusive yo creo que ahora es que más duro le debes meter porque ya el demostrar que no nos vamos a derrotar. O sea, yo entiendo que es bien importante que se continúe y como tú acabas de decir, y buenos directores. Quiero regresar para atrás. Sí. Yo soy de los que pienso mucho que la película, el hacer una película impacta mucho las locaciones, grandemente. Pero también en nuestro país los pueblos. Porque aunque somos una isla que... Tenemos pueblos que se parecen. El coger locaciones no normales, es algo entre comillas, porque casi todo el mundo tira para el área metro. Es más fácil el movimiento, qué sé yo. La filmación grande de tu película fue en Calle, ¿correcto? En Cupey. En Cupey. Pero no sé por qué dije Calle. En Cupey. ¿Por qué? Bueno, yo... ¿Basado en lo que pasaste? No, bueno... ¿O lo que conocías? Es el sitio al que pertenezco, me gusta o no. Es como yo siempre digo, ¿no? Eso... Hay una frase que yo pongo en la sinopsis, y realmente tengo otro argentino, no es mía. La cito. Y es que hay momentos en la vida que no importa dónde uno vaya, uno sabe que el barrio siempre está dentro de uno. Y el sitio donde uno creció. Yo no crecí en un barrio necesariamente, yo crecí en una urbanización, pero me crié en el barrio. Claro. Sí, lo tienes alrededor. Exactamente. Entonces yo creo que era importante para esta historia el hecho de que se desarrollara en un ambiente en el cual yo me sintiera identificado y que la historia fuera afín con lo que estaba pasando. Yo no quería, nunca quise ni nunca quiero, y creo que no lo hice, victimizar, ni señalar, ni hacer... Básicamente no quería señalar a nadie, ni por el lugar, ni por las oportunidades que crecen. Sí, no quería ser el juez de tu personaje. Exactamente. Yo no quería ser eso, y creo que no lo hago, y en mi vida trato de no hacerlo. Yo creo que cada cual es... Siempre todos tenemos un poco de responsabilidad de todo lo que nos pasa. Y entonces, Coupey me daba el perfecto espacio para eso. No solamente lo conozco, conozco todas sus calles, a la perfecta... Casi lo puedo recorrer con los ojos cerrados, sino que creo que... Además es un lugar muy bonito. Dentro de todo lo que tiene, es un lugar muy bonito. Es un lugar que puede haber muchas cosas malas, pero es un sitio que está como en el medio de la ciudad, está cerca... Y un poco más... Y un poco más para allá. Tiene campo, pero tiene río. Sí, sí, te entiendo, porque no está... Es metropolitano, pero no. Exactamente. Y es como ese in between, que era el lugar perfecto para que se desarrollara la historia. Obviamente no te quiero dar más detalles, porque te contaría cosas de la película. Claro, claro. Te contaría cosas de la película. ¿Cómo fue tu relación con tus actores? O sea, tienes muy buenos actores, y actores que... Jóvenes, que yo entiendo, lo hablé hace muy poco en un podcast, que ahora mismo hay una camada de actores jóvenes que lo que están buscando son buenas historias y que los llamen, ¿sabes? Realmente. Porque ya antes se utilizaba mucho a gente que lleva una trayectoria en el país, pero estamos viendo cine con directores nuevos, jóvenes, con actores jóvenes que aguantan un buen guión. Mira, yo... Ahorita te estaba hablando de la suerte que tuve de tener con estos profesionales a nivel técnico, ¿no? Y a nivel de producción. Lo de los actores fue... Fue maravilloso, porque... Mariana es mi amiga. Mariana Monclova es mi amiga. Camila es mi amiga. Y Alexon también. Y ellos estuvieron dispuestos a hacer algo que no estaban dispuestos a hacer todos los actores. Y es que ellos saben de esta película, hace tiempo. Yo les escribí el papel para ellos. Ok. O sea, yo... O sea... O sea, su rostro... Cada vez que escribían, su rostro es lo que estaba en tu mente. Sí, o sea... Alexon, por ejemplo, Alexon se tuvo que someter a una transformación física de un año, dos años, de aprender a boxear, de meterse en un barrio, de conocer gente que es así. Mariana y Camila fueron a carteleras de boxeo. Traté de meterlas en el mundo y a mí me gusta el proceso. No a todos los actores les gusta el proceso. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Yo soy de proceso. Porque yo vengo del teatro. Y en el teatro el proceso es lo que manda. Es lo que manda. Y entonces, tuve la suerte que estos actores estuvieron dispuestos, me dieron el 100%, más del 100 diría, como el 200. Y estaban dispuestos a contar la mejor historia posible. O sea, yo lo digo ahora y lo he dicho siempre y lo diré hasta que alguien me demuestre lo contrario. Para mí, Mariana Bonclova es la mejor actriz del país de esta edad, de su camada, de su edad. Es un fenómeno esta mujer. Un fenómeno. Yo a veces la dirigía y ella sobrepasaba lo que yo le pedía. Es una gran actriz. Lo va a hacer, seguir haciéndolo. Camila es muy buena. Se sometió a largas horas de entrenamiento a hacer un papel que ella normalmente no hace. Que tampoco te quiero contar para no contarte la película. Pero, sin duda, lo de Camila y Mariana y Alexson fue algo que yo le estaría agradecido de por vida. En serio. Es algo que yo nunca jamás le pondré un pero a lo que ellos hicieron. A su forma de trabajar, a su ética, a su profesionalidad, a dejarlo todo y estar dispuesto a, tú sabes, a hacer cosas que ellos no estaban de acuerdo necesariamente. Y te buscaste en el caso de que conozco a las dos actrices más que al mismo actor como tal. Son actrices son un camaleón, ¿sabes? Se transforman heavy, ¿sabes? Son... Bueno, es que el linaje de... No porque vengan de familias que tienen un linaje fuerte, son bien buenas. Y se preparan, son muy metódicas, son muy estructuradas. Es una dupla brutal. Sí, nunca había... De hecho, no tienen una escena junta en la película. Ah, ¿no? No, yo traté, pero no. No, no fue posible. Me encantaría. Estoy loco por escribir algo y poner las actrices. Créeme que hubiera sido una escena bien interesante. Bien interesante. Llevame entonces el proceso ya de la edición. Que dijiste ahorita algo bien importante. Decidiste no editar la película tú mismo. Sí, bueno, yo estuve bastante, estuve un mes y pico, dos meses, buscando un editor. Por la misma razón que no encontraba un productor, es porque todos estaban trabajando. Y todos tenían su tiempo ocupado. Así que busqué y busqué y busqué y busqué y yo como no me quedo detenido dije, bueno, yo la voy a editar porque no me voy a quedar aquí esperando a que un editor se desocupe para yo hacer mi película. Yo la voy a hacer. Hice el primer corte. Dos horas, veinte minutos. Muy largo. Voy a hacer otro corte. Dos horas, diez. Tengo muchas discusiones conmigo mismo, viene Xenia a Puerto Rico a abrir el corte y ella me dice, viejo, tienes que buscarte un editor. ¿Qué tú haces? Y yo me acuerdo que discutí con ella y le dije que no, que yo era capaz de hacerlo y me enchismé con ella y va, yo lo voy a hacer. Obviamente estaba muy equivocado. Y entonces, en ese proceso que estaba editando en Reactor, en Reactor Post, allí se estaba haciendo una película, se estaba colorizando una película dominicana que se llama El hombre que cuida. Una película buenísima, de hecho, que todo el mundo debería verla. Y Annabelle, que fue la productora asociada de ese proyecto, me dice, llámate al editor de El hombre que cuida porque a mí me gustó El hombre que cuida como estaba editada. Ok. Se llama Juan Josit, un editor dominicano. y otra de las cosas maravillosas que me pasó en este proceso, un editor con el que conecté, que me dio duro, ahí con el corte. Yo siempre he pensado que los mejores profesionales son los que no son de sí, sino que te dan el sí cuando vale y el no cuando. Tiene el mismo valor. Porque para que te estén diciendo sí, 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 lo haces tú. Exactamente. O sea, yo prefiero a alguien que me diga, yo entiendo que esto funciona. Él me presentó una película que yo no había visto. Él me presentó una película que yo no había visto. Y se la compré. Y se la, me costó. Me costó mucho, me costó mucho porque, porque obviamente yo tenía una visión hace mucho tiempo de esta película. Pero su visión era mejor. Entonces, es lo mejor por la historia, ese es el lema. No es lo mejor para mí. No es lo que yo quiero. Es lo que es mejor para la película. Y él me presentó una mejor película y así fue. Y hoy día le estaré agradecido siempre por siempre. Tremendo editor, tremenda persona además también. Muy buena persona. ¿Quién te hizo la música? Oh, por favor, ese, Eduardo Reyes. Ah, ok. Eduardo Reyes, Eduardo Reyes también en esa búsqueda. Esta película ha sido de búsqueda y encuentros maravillosos porque estuve mucho tiempo buscando músicos y en ese momento se estaba grabando el especial del banco y todos los músicos estaban ocupados. Y todo el mundo estaba... Tocó el tiempo que estaba a todo el mundo trabajando. Trabajando. Entonces, de casualidad en Reactor también, una amiga que estaba trabajando allí me dice, mira, yo conozco a alguien que te voy a presentar y qué sé yo. Y también entre el minuto uno, clic. O sea, maravilloso. La música, yo estoy enamorada de la música de la película. que es un factor que aquí muchas veces padece que no utilizan. No trabaja, muchas veces no trabaja la música con la misma importancia que trabajan otros detalles y te puede llevar a otra cosa. Te puede hacer una música, te puede hacer otra película. Sí. Totalmente. Hoy en día, ¿cómo te sientes con tu película? Yo estoy bien contento. Yo estoy bien contento con la película que tengo. Yo creo que tengo la mejor película posible dentro de todas las que podía tener. Dentro de las mil posibilidades que uno puede tener desde el día que empieza a grabar hasta el día que hace el corte final de la película. Yo creo, convencido te digo, que tengo la mejor película posible. ¿Ya existes screenings? Ya hice algunos screenings privados. Voy a hacer uno ahora el 27 de diciembre. Como quien dice, el primer screening del final. Ok. O sea, ya hice un screening para saber cómo más o menos. Para saber cómo más o menos y ahora esto es un screening total con créditos, color, música. Bueno, básicamente va a ser un Friends and Family y después más adelante, cuando esté más cerca de la película, pues haré uno para la prensa del cual te voy a invitar para que lo veas. Estaré invitando, haré varios pases privados. Haré varios pases privados para amigos, productores y también para que los colegas, ¿no? Porque me encantaría poder invitar a todo el mundo a la premier, pero es una cuestión de presupuesto, no es una cuestión de que no los quiera invitar. Sí, sí, te entiendo. Esos primeros screening, porque es la primera vez que entonces otra gente ve algo que tú estás haciendo. ¿Cómo fue tu proceso psicológico con ese momento en el que, ok, tal vez no está, termina full, pero aquí es que vienen estos cantazos de gente que lo ve con otros ojos. Ajá, ajá. Porque no es igual cuando tú traes gente del ambiente que empiezan a ver la fotografía, empiezan a ver otros detalles, sino que la persona que viene a ver tu historia puede estar bella, mal tira, como sea, si la historia no los agarro, exactamente. No los perdiste. Sí, pues mira, las reacciones han sido bastante buenas, a la gente le ha gustado bastante y han sido positivas, han sido positivas. Pero estabas tranquilo. No. Porque quería que me llevaras a cómo estabas tú. No, no, yo no estaba tranquilo, yo estaba intranquilo, yo de hecho me salía de la sala. Yo todavía no la he visto con nadie, yo no la he visto con público la película. En los screenings yo me voy. Yo creo que no quiero bregar con este estrés. Yo no quiero bregar con este estrés. Quien me conoce bien sabe de lo que yo estoy hablando en esa película. Y es complicado, ¿no? Porque es como quitarse la ropa frente a un extraño, ¿me entiendes? O sea, hay profundas inquietudes mías, ¿me entiendes? En esa película. Y hay un trabajo de año, ¿sabes? Hay un trabajo de año de que mucha gente se sienta, ve a la hora y pico que dura la película y hablan como si lo hubiera hecho ayer. Ayer, sí, sí. Y la gente no sabe el sacrificio que es hacer una película como bien hecha. Vamos. Hasta una mala película toma tiempo. Imagínate una bien hecha. Pero eso, yo estoy listo para eso. Yo creo, bueno, no estoy listo, me estoy preparando. ¿Te preparas? María te ayuda a tener un par de veces más para estar listo para el paredón. Para cuando me paren ahí a fusilarme. Así es, así es. Siempre va a haber crítica. Yo lo que creo, yo estoy, hay una frase que dice mi padre siempre, dice, una piedra es una piedra aunque tú me digas que es un sapo. Está buenísima. Está buenísima, es verdad. Así que, yo creo que hay una buena historia. Los gustos son variados. Creo que hay una historia, creo que está bien contada. Y creo que el público se la va a disfrutar realmente. Ya eso es una cuestión de gusto y como decía un profesor mío de España, yo de gustos no hablo porque de gustos, a ti te gusta el chocolate, a mí la venida, podemos estar años discutiendo qué es mejor y por qué. Es si la historia se cuenta. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Si se cuenta una historia, si se cuenta eso y tú entiendes y encima te tocó, objetivo logrado. No se logró, pues fracasé. Yo estuve viendo, cuando obviamente me empiezo a preparar para sentarme contigo aquí, veo un proyecto que me llamó mucho la atención, que fuera de lo del Chata, que era el tema grande aquí. Vi un proyecto que tiraste para, o lo dirigiste, entiendo, que fue lo del baloncesto de, o estuviste involucrado en él. Sí, no, lo dirigiste. Correcto. Sí, porque como que no estaba muy seguro, obviamente como no hay un tipo de crédito, pues no sabía si era que era tagueado, pero dije, yo pienso que lo dirigió. Sí. Que fue totalmente con un dron. Totalmente con un dron. Sí, y la decisión era porque querían hacerlo así, o basado en lo que había pasado, funcionaba el dron para, es que me llamó mucho la atención, quería que me hablaras de ese proyecto. Un poco de las dos. Un poco de las dos. Un poco de la necesidad, ¿no? De, de presupuestaria, de no poder tener otra cámara. La idea surge de que yo quería contar algo que era imposible de hacer con el dinero que yo tenía. Ok. O sea, que, que se donde viene, no es que te llaman para hacer el proyecto, es que tú desarrollas el proyecto. Eh, sí. Ok. Bueno, un poco de las dos también. Un poco de las dos, un poco de las dos. Fue para la Federación de Baloncesto. Ese video se presentó antes del juego de baloncesto de Estados Unidos con Puerto Rico en Orlando. Ok. Ese video iba a ser aquí. Y se tuvo que pasar para allá. Y se tuvo que pasar para allá. Eh, yo estuve pensando mucho en hacer algo audiovisual para, pues, para siempre uno tiene que sacarse eso de adentro, ¿no? Claro. Cada cual se lo saca a su manera. Y, y yo siempre veía que la gente hablaba y decía cosas o juzgando o señalando por una cosa o por la otra. la gente que iba o se quedaba o el, la estrategia que a mí no me gustó de publicidad que utilizó el Estado para decir que nos levantábamos de qué exactamente. Y entonces yo, dentro de esa molestía, dije, pero es que yo tengo que dar una contestación a esto. O sea, no puede ser que yo me quede callado ante todo este Puerto Rico se levanta, lo repetimos una y otra vez como borregos hasta la saciedad, los ponemos los hashtags y no importa sin saber decir, pero espérate, si yo nunca me caí, exactamente. Yo, yo estaba aquí de pie siempre, yo me levanté y al otro día hice una fila de ocho horas para buscar el diésel de que tú hablas. Sí, sí. Aquí porque, porque lo que se cayeron fueron los árboles. Exacto, y los postres. Nosotros estábamos aquí y estábamos limpiando y estábamos bregando. Y cuando pasó todo le metimos más duro. Y le metimos más duro. O sea que no estaba muy de acuerdo con eso y decidí pues hacerle una contestación a este movimiento y de parte pues me sirvió para que la Federación de Baloncestores lo utilizara para el juego en Orlando. Y salió en el juego. Salió en la pantalla, a la gente le encantó. Bueno, que está buenísimo, está buenísimo. Entonces Paco Olmo tiene ese detallito de que lo firman con el dron estuvo sumamente interesante. Y obviamente cuando hablo con el operador del dron al principio yo le estaba diciendo no porque yo necesito un dron y necesito otra cámara para hacer los tiros fijos y él me dice pero vamos a hacerlos con el dron también. Y yo decía no, eso no se puede. Claro que se puede. Mira, y lo hicimos todo. O sea, no hay nada, no estamos engañando a nadie. Fue 100% dron. 100% dron. Todo fue dron. Pero quedó muy bien. Sí, muchas gracias. Quedó muy bien y hasta el talento me gustó mucho. Sí. ¿Qué planes tienes luego del chat? Obviamente me dará la indecisión de qué hacer porque como estamos todos pero ¿tienes proyectos en mente que quisieras sacar? Bueno, tengo tengo mi próxima película ya casi lista. Ah, ¿de verdad? Tengo mi próxima película casi lista. Es un guión que no escribo yo. Ok. Yo lo comisioné. Yo di el pie forzado para que lo escribieran pero no es de mi autoría y espero tenerlo listo en febrero. Pero vas a dirigirlo. Sí. Sí. Y estoy buscando financiamiento. Sea aquí o sea afuera. Es otra experiencia ahora porque estás dirigiendo un guión que no es tuyo. Tienes la idea y tendrás más o menos la visión pero el diálogo no es tuyo. No. O sea, eso es otra aventura más. Eso es otra cosa porque creo que siempre uno le pone lo suyo, ¿no? Claro, claro. Yo voy a estar en las revisiones y toda la cosa, ¿no? Pero es interesante siempre para mí siempre ha sido el hecho de quiero exclusivamente dirigir el rumbo de esta historia. No quiero decidir cómo es la historia. Ok. El decidir el rumbo de la historia me parece muy interesante. Me parece un reto muy grande y además si me quiero adentrar en este mundo y ser un profesional con carrera no siempre los guiones van a ser míos. Correcto. A veces sí y a veces no. Entonces creo que me tengo que preparar para eso y un poco dejar un poco al lado del ego, ¿no? Y dejar un poco al lado las ganas y la desesperación que a veces me entra por dirigir mis propias películas porque hay un montón de historias buenas por ahí que contar. Solo necesitan un director de orquesta para que las lleven a cabo. Exactamente. ¿Cómo la gente puede saber información para que sepan que el movimiento que va teniendo la película el estreno toda la cuestión y tus redes también? Bueno, básicamente ahora mismo se está terminando la página del Chata la web que va a ser el Chata la película o el Chata de movie punto com espero que antes de que se acabe el año esté arriba ya la estaban terminando está quedando muy muy linda de hecho además el Facebook el Chata está en Facebook mis redes personales yo siempre doy noticias de lo que está pasando con la película te voy a dar la fecha de la película que no se la ha dado a nadie así que 5 de abril perfecto el 5 de abril es que vamos a tener 5 de abril va a estar en sala la premier será el 4 así que las salas no las tengo todavía pero las tendré pero ya tienes fecha y eso ya se es importante tengo fecha así que nada Facebook Gustavo Ramos Perales el Chata y el Chata la película o el Chata de movie cualquiera de las dos punto com en la web bueno Gustavo de verdad agradezco que hayas tomado el tiempo para sentarte conmigo aquí a dialogar yo pienso que que vas a vas a tener tu momento de disfrutar de que todo este sacrificio grande que uno hace verdad para producir en el país y que lleves tu visión a que otras personas la puedan ver va a ser bueno y que sigas el rumbo que sigas el rumbo ya vas para la segunda que eso ya empieza a sonar bien eso empieza a sonar bien y que que aprendas así a aceptar y a soltar yo creo que es sumamente valioso eso te deseo lo mejor cuando venga la película segunda nos sentamos de nuevo y hablamos un rato más de ella del proceso porque la idea es esta la idea es que la gente sepa que aquí hay mucha gente con mucho talento que puede llevar proyectos espectaculares te quiero dar aquí un recordatorio esto es un pin de hablando 24 frames como que a mi visitaste y ya sabes cuando tu quieras esta es tu casa gracias muy amable por la invitación bueno como todos saben y siempre les digo toda vida es una película la diferencia es que no todas llegan el celuloide bye bye